Fuertes lluvias que se presentan desde muy tempranas horas, situación que da tras el paso de una onda tropical por el mar Caribe, así lo informó el capitán de puerto, Marco Antonio Castillo. El día de hoy estamos recibiendo, digamos, el paso de una onda del este, que prácticamente ya pasó, se encuentra a la altura de los 90 grados oeste, y digamos este paso es lo que está generando estas fuertes lluvias, estos fuertes vientos, y producto de esto el aumento en la altura del oleaje. Tras las condiciones climáticas es importante que las embarcaciones pequeñas y todo el gremio marítimo estén atentos y acaten todas las recomendaciones que brinda la autoridad marítima. La recomendación como siempre de parte de la capitán de puerto es que sigan las directrices que se emiten a través de la estación de control de tráfico marítimo, todo esto con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Es de anotar que la onda tropical podría estar afectando al archipiélago durante los próximos tres días. Se estima que durante los próximos tres días aproximadamente las condiciones permanezcan ya digamos con una tendencia hacia la baja, sin embargo tenemos otra onda del este que se posiciona estimado más o menos como a los 75 grados oeste, que también nos puede generar fuertes vientos, pero digamos ya la cantidad de precipitaciones tienden a bajar un poco. Por último se destaca que las fuertes lluvias que se presentaron en el archipiélago generaron nuevamente inundaciones en diferentes sectores de la isla. ¡Gracias!